Regresan las noticias, regresa Notidani, tenemos nuevas imágenes del nuevo universo alterno así como un pequeño fragmento del gameplay, dos nuevas imágenes de contrapartes así como también de los proyectos de Felipe y Agustín, que vendrá para hacer ese peine, como van las series actualmente en su proceso de visitas, lo veremos aquí en Notidani. Y bueno, comenzamos con series de peine chicos, ya que técnicamente es por fin, después de seis meses de espera, de angustia, por fin tenemos noticias de The Crystal y es que sí, efectivamente la serie sigue, no ha habido problema, gracias a que pues no hubo problema con la Icopa, ¿verdad? Y básicamente tenemos ya la imagen de uno de los villanos del capítulo 4 en una batalla intensa, ¿por qué intensa? Porque bueno, yo creo que los efectos de pelear lo dice todo, eso sí, no se nos presenta si está bajo Felipe o está Gaston o está José, pero si la verdad sí se van a entender la idea de que están peleando, están peleando y pues dependiendo de la duración del capítulo vamos a ver si estará bueno o no la pelea. Recordemos que la Icopa se fue aplicada en noviembre, entonces algunos videos de Gaston como de Felipe están siendo marcados por la Icopa, entonces una de las dudas que tuvo básicamente The Crystal fue si ver si Felipe no tendría problemas o dejaba la serie debido a esto, afortunadamente con esta imagen se nos da a entender que no, que él sigue con su serie, afortunadamente no ha pasado nada con Copa, eso sí, Felipe sigue batallando un poco con los derechos del autor con la música, pero ahí va, ahí va, ya la reemplazó con música de The Crash, así que no hay problema con eso. Eso sí, no tenemos una fecha exacta de estreno, así que tenemos que estar esperando en qué momento podrá sacar el capítulo. Hoy es 2 de marzo, así que probablemente pueda salir este mes, ¿por qué? Porque por lo general los últimos dos capítulos salieron entre enero y marzo, así que es probable que podamos ver un capítulo. Y seguimos con Contrapartes, chicos, porque sí, una serie fundadora te tiene noticias. En primera pedí perdón porque sí, efectivamente, como vieron que nada más se subieron dos capítulos, Blackout hizo que se retrasara. Entonces Blackout está retrasado, que es la tercera temporada de Contrapartes, no está cancelado obviamente, simplemente se retrasó porque no ha acabado la segunda temporada. Lo cual me genera un poco de pleito porque pues tendría que dar rebaja en el trailer, pero no sé, tengo que decidirlo. Entonces, como primera noticia de la serie, pues sí, efectivamente, la tercera temporada está retrasada porque no ha terminado la segunda. Segunda noticia, ya estamos levantando el yatos, es decir, ya estoy desarrollando el capítulo de mucha mejor manera, ya tengo una idea más centralizada a lo que va a ser el capítulo 13. Reinteresado a 720 o a 1080, si es que no me hace una jugada. Y sí, para aquellos que son del cast de voces de Contrapartes, ya con esto les estoy avisando, que sí, ya les voy a mandar sus diálogos. Tony Camarillo ya me los mandó, solamente falta lo que viene siendo Eric, Albert, Armando. Y creo que Loco Araujo, pero lo necesito buscar muy bien, si está disponible porque ahorita está con su proyecto de artesanos del arte insano, entonces tengo que ver muy bien eso. Pero sí, chicos, ya tenemos esa situación y como ya estarán viendo en pantalla, ya son algunos, dos escenarios específicamente que me gustaron mucho dibujar de este capítulo. Son dos escenarios que me gustaron mucho, gracias al consejo de Automode Animations, pude mejorar un poco el dibujo. No es al nivel de calidad de Entre Mundos o de Glitch Wars o de, obviamente, Goriland, pero yo creo que es agradable visualmente. Lo ideal es que Contrapartes, capítulo 13, se renderice en 1080 y no haya problema. Entonces, como fecha de estreno de este capítulo, si no es este mes, saldría mayo. Y bueno, vámonos de regreso con series de Pain, nueva generación. ¿Por qué? Porque como al igual que Felipe, Agustín ha vuelto. Super Magistrales es el nuevo proyecto que tiene Agustín en su nuevo canal, que es de Football Practice 27. Y en esta serie, como tal, aún no tenemos historia, aún no tenemos, obviamente, el guión, que es lógico. No sabemos si va a tener voz, pero lo único que sabemos es el nombre, que se llama Super Magistrales. Y un boceto de, probablemente, dos de los protagonistas. Que por lo que podemos notar, obviamente, se me hace muy similar a su primera serie, que igual era de fútbol. La cual, creo que ahorita ya no la pueden encontrar en YouTube. Aunque yo creo que sí, si en el momento de la edición la encuentro, se las dejo aquí abajo en la descripción. Y bueno, como podemos ver, los dos protagonistas del boceto, por lo que se ve, fue Chamano, obviamente. El primero, que es el de cabello azul, tiene un uniforme similar a lo que podría ser el Barcelona, podría decirse. A mí se me hace muy similar. Y el otro protagonista, que está ahí en una disputa con el balón, tiene parecido un uniforme al de la Juventus. Eso sí, no sé si Agustín vaya a ser de esta serie una historia ficticia, o se va a hacer en un hecho real. Porque, de hecho, su serie original, la primerita que iba a ser de fútbol, se basaba en un mundial específicamente. Entonces, nada más que eso sí, ese mundial iba a ser modificado. Obviamente, el campeón que salió en ese año, me va a hacer de su serie. Así que, bueno. Super Magistrales aún no tiene fecha de estreno, así que vamos a esperar. ¿En qué dijeron? ¿Que este Noterani se iba a salvar de noticias de Gaston? Pues no, mijos. Porque tenemos también información de Gaston gracias a Nuevo Universo Alterno. Y así como vimos, obviamente, la video reacción pasada, ¿no? Aunque eso no tiene nada que ver con Gaston. Bueno, así tiene. Tenemos por fin un pequeño vistazo a lo que vendría siendo el gameplay de Nuevo Universo Alterno. Ya que, como sabrán, el prólogo solamente nos presentó una breve introducción a varios de los personajes que serán clave en la historia. Y por lo que estoy viendo en los comentarios, creo que algunos coincidieron conmigo en que faltó un poquito de gameplay. Y un poquito, un poquito. Pero para mí no era problema, porque, de hecho, esta introducción que hubo en la prólogo me ayudó de mucha mejor manera a entender qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, Gaston decidió, ¿por qué no? Dijo, bueno, ya le toca ver un poquito al público, ¿no? Hay que darle un poquito, ¿no? Y sí, ahí está el pequeño vistazo que tenemos de Nuevo Universo Alterno. Bueno, no le hice un video individual, ya que técnicamente yo creo que esta noticia, más bien, perdón, entraba mejor en Notidani. Así que mejor preferí esperar para grabar Notidani y ya decírselos. Como verán, pues por fin, después de tanto tiempo, sí, vamos a seguir un poquito con la modalidad de juego de Gaston X Award. Pero con breves diferencias que sí van a marcar un antes y un después en los juegos de Gaston. Me gustan más cómo se ven los movimientos aquí, ya que en las escenas eliminadas o contenido eliminado de Nuevo Universo Alterno, se había de hecho mostrado un primer vistazo al gameplay, pero en mi opinión personal no me estaba gustando mucho cómo se veían los movimientos de Nova, sobre todo, digo, siendo que la cámara está viendo atrás de él, ¿no? Es la espalda. Pero esta modalidad de juego que aquí ya presenta el vistazo me gusta, se ve mucho mejor, mucho más elaborado. Lógico, cuando se estrene el juego ya por fin vamos a verlo de mucha mejor manera, ¿no? Aún no tiene fecha de estreno en un nuevo universo alterno. Yo, sinceramente, yo podría decirles que podría ser por mayo, junio. En mi opinión personal, si no, recuerden que hay que esperar hasta que lo diga Gaston en un comunicado. Pero quiero escucharlos en los comentarios. ¿Creen que el gameplay está bien así? ¿O necesita cambios? ¿O algo nuevo? Déjenos en los comentarios porque es muy probable que Gaston lo va a estar leyendo, se los digo por algo. Entonces, coméntenlo aquí en los comentarios. En mi opinión personal, sí está mucho mejor hecho a diferencia del contenido eliminado. Yo creo que también por algo Gaston lo cambió. Así que, nada mal, me gusta, me gusta. Y sobre todo se va a ver muy bien aquí en Powerpoint. Recuerden que ahorita también, al igual que ahorita todas estas noticias, no tienen una fecha de estreno estimada. Pero pues aquí está. Sí, lo sé, yo sé cómo estarán reaccionando ante esta noticia. Pero sí, efectivamente, las Country Worlds llegan por parte de Tiburón XD. Y es que su primer proyecto con Shemp será sobre Country Worlds. Unas pequeñas bolitas que, de verdad, yo les tengo un cariño tremendo. Gracias a los memes que he visto a lo largo de estos tres años. En Facebook, sobre todo en Facebook, sí. En 2016 específicamente. Me han hecho reírme, sobre todo en todos los procesos que he vivido. No quise ser como PEMS, la entrada a la UNAM, hasta los memes de aquí de México. Y bueno, Tiburón ha decidido hacer su primer proyecto en Shemp con Country Worlds. Este proyecto fue anunciado hace ya un mes. De hecho, ya tuvo como un pequeño opening tipo Hora de Aventura. De hecho, lo pueden ver aquí abajo. En el cual podemos ver algunos de los países que van a protagonizar esta serie. Recuerden que este tipo de series, por lo general, utilizan mucho algunas de las potencias. Junto con algunos países que, por lo general, son muy boleados. Entonces, no duden que esté la Country Worlds de México. No duden que esté la Country Worlds de Irán. Vaya, los países que han sido un poco controvertidos en estos últimos meses. Ustedes ya me entienden, ¿no? Lo que pasó hace un mes. No hay una fecha de estreno igual, estimada. Yo creo que este va a ser en Notidana y de las fechas de estreno. Sin nada que decir. Pero, a más tardar, lo más seguro es lo que va a ser el siguiente mes. O si no, no hay. Country Worlds. Dejemos de lado un poco series de Paint. Y vámonos con los colaboradores del canal. Aquellos amigos que me han echado mucho la mano desde hace más de 6 años. Este espacio es para ellos. Y de verdad, ojalá puedan apoyarlos. Y que les echen la mano. Porque de verdad, varias cosas que están haciendo ellos. Vale la pena. Y vamos con Artesanos del Arte Insano. Comandado, pues, obviamente, por quien más. La voz de Shock Faster. Lo Caraujo. Pero, como ustedes sabrán, hace, no hace mucho tiempo específicamente. Lo Caraujo está trabajando mucho en la música. Así que, ahora ya con Artesanos del Arte Insano ha hecho llamativas canciones. Las cuales, en mi opinión personal, esta es la que mejor me ha gustado. No es por nada. Que es, efectivamente, La Joya de la Corona. ¿Y por qué La Joya de la Corona? Pues, en primera, yo admito que, la verdad, me gusta mucho escuchar las instrumentales. Y en el momento en que empecé a escuchar la instrumental de La Joya de la Corona, me capturó. Así de plano. Se los digo así. No es la primera vez que me pasa con una canción. Normalmente eso sí me llega a pasar. La Joya de la Corona está a punto de lograr las mil visitas o mil views. Según a tu criterio, como tú quieras decirlo. Y, de verdad, sorprende mucho el apoyo que se ha estado teniendo a Artesanos del Arte Insano. Apoyen a los chicos, de verdad, hacen muy buena música. Van poco a poco. Saben que ahorita el inicio ha sido un poco complicado. Pero, de verdad, el esfuerzo que está haciendo Jim y sus compañeros, de verdad, lo están haciendo de maravilla. Los felicito, chicos. Ojalá logren sus objetivos a mediano y a largo plazo. O, ¿por qué no? También a corto plazo. Jim, échale ganas. No se rindan los tres, por favor. No se rindan. Yo sé que van a lograrlo. Lo sé, lo sé. De verdad, de todo corazón lo sé. Y, pues, vamos por las mil visitas, ¿no? Vamos, por favor, chicos. Échenle la mano. Denle like al videoclip de La Joya de la Corona. Está muy buena la canción. Me gustó mucho. La tengo en Spotify. Y, de hecho, hablando de eso, pues, la canción está disponible en las plataformas digitales. Aunque vendré siendo Spotify. Porque, lógicamente, aquí no hubo que alguien lo utilice. Así que, chicos, escuchen La Joya de la Corona de Artesanos del Arte Insano. También está muy bueno, la verdad. El videoclip. Vayan y veanlo. Bueno, y comenzamos con los regresos. Y es que Ángel regresó. Ángel Channel regresó hace un mes. Y vayan a ver su contenido. De verdad, vayan a verlo. Porque necesita de nuestra ayuda. Necesita de nuestra ayuda. Ángel estuvo ausente por situaciones personales. Y un poco de escuela. Un poquito de escuelita. Pero ha vuelto. Ha vuelto junto con Chule. Que también regresó hace también... Bueno, él fue hace dos meses. Y tanto él como Chule necesitan de tu ayuda. Así que, por favor, chicos, váyense. Suscríbanse al canal. Tanto de Ángel como de Chule. Tiene muy buen contenido. Es muy divertido. Yo creo que tiene una edición mucho mejor hecha en comparación mía. Ya que llegan a utilizar Camtasia por lo general. Muy buen contenido. Ellos me motivaron a empezar Minecraft poco a poco. Así que, echen en la mano. Hoy fueron parte de los primeros amigos que tuvimos aquí en YouTube. Ustedes los vieron en los directos. Venga. Y bueno, quien se llevó las noticias de esta semana fue Geras. Porque por fin logró los mil suscriptores. Una meta que de verdad muchos de los youtubers pequeños nos cuesta bastante trabajo. Y afortunadamente, gracias al éxito que ha tenido muchos de sus videos recientes. Así como también al trabajo que ha hecho durante estos últimos cuatro años. Hizo lo que de verdad muchos querían que él se logra. Ya. Desde antes. Ya. Por fin. Se logró. Chicos. Por fin se lo logró. Geras World ha logrado dos mil suscriptores. Específicamente creo que fue entre el viernes o el sábado. No me acuerdo muy bien. Y de verdad estoy muy orgulloso de Geras. Geras empezó dos años después que yo. Él empezó a preguntarme más o menos de cómo era esto de YouTube. Y vean. Ahora ya cuatro años después de eso. Estoy bastante orgulloso de él. Lo logró. Eso era uno de sus sueños que más quería cumplir. Y de verdad. Gracias a lo peor que le han dado. Ahí está. Por fin lo logró. Geras de verdad estoy muy orgulloso de ti. Muchísimas felicidades. Siga así. Y pues ahí vamos. Aquí de nuestro lado. Pero pues. Estamos. Este es tu día. Felicidades de verdad. Muchísimas felicidades. Y no me voy a cansar de decirlo. Porque estoy sorprendido. Vamos por los dos mil. O por qué no. Ve por los cien mil. Geras. Estoy seguro que lo logras. Y la Copa Mundial de la FIBER ya está cerca chicos. Para que lo puedan ver completo. Y vean cómo fue el proceso. Para que vean. Si su país le tocó. Chances. Si su país le tocó. Suerte. O por qué no. Hasta un grupo de la muerte. La FIBER 109 World Cup. Está a casi ya un mes de comenzar chicos. Y bueno. No regresamos con series de Pain. Y es. Más que nada. Por lo ocurrido hace unas semanas. Ustedes sabrán. No hemos tenido noticias de Glitch World. Y esto es en base obviamente. A lo que ocurrió hace unas semanas. José. Está planeando modificar algunas cosas. Así que técnicamente. La historia va a ser un poco. Cambiada a lo que esperábamos. Básicamente esto por decisión creativa de José. Vamos a tener que esperar. A ver qué es lo que se nos muestra. Ya en el resultado final. Lo cual implica también. Cambio en la duración de los capítulos. Ya que no van a durar. 20 minutos como esperábamos. Sino 5. Por lo que comenta José. En una publicación de su Facebook. Eso sí. La fecha de estreno de Glitch World. Sigue aún en duda. Ya que. Iba a salir este mes. Así que. Vamos a esperar. Más comentarios. Y vámonos con Raxor. Ya que oficialmente. Bueno. Entre comillas. Por así decirlo. Confirmó el regreso de The Brothers Band. Gang. Y esto es por medio de un cortometraje. Bueno. Más bien largometraje. El cual confirmó. Hace no hace mucho. De hecho. Este fue cuando subió el video. Quien es The Brothers Band Gang. No tenemos como tal. Una fecha de estreno estimada. Pero sí tenemos una historia. En la cual. Tuto dijo lo siguiente. Mis amigos. Y estoy planeando hacer un largometraje con ellos. Hasta el momento. Tengo una pequeña sinopsis. Para transformarla en un video. En el que espero les guste. El cual se les compartiré a continuación. Varios años han pasado. Desde que el crew se separó. Y tuvieron que tomar rumbos diferentes. Cada quien viviendo en un lugar distinto. Un día. Raxar y Iván se encuentran. Y tienen un accidente. Donde Rocky es secuestrado. Iván hará lo posible. Por recuperar a su amigo. En compañía de Raxar. Al no poder solo los dos. Deciden juntar a todo el crew. Para poder salvar a Rocky. Sin más chicos. Estas fueron las noticias de este mes. Procuraré subir otro martirán. Y el mes que viene. Ya que así no tardaré tanto para el yatos. ¿Me entienden? Ya con eso. Me estoy dando cuenta. Que Contrapartes va a cumplir. Casi un año. Sin subir un capítulo. Así que. Corrijo. El 11 de marzo. Ya se cumple un año. Sin capítulo. Así que sí. Ya me voy a esforzar. Sin más chicos. Quiero escucharlos en los comentarios. ¿Qué opinan de las noticias? ¿Ustedes creen que algunas. Si logran salir a tiempo. Otras tal vez se retrasen. Los escuchen en los comentarios. Sin más. Soy Daniel Pachico 2002. Gameplay. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.